En Palacio de Gobierno, vamos a escucharlo. A ver, anuncio importante. Sí, muchas gracias María Teresa. Ya va a arrancar la conferencia de prensa aquí en Palacio de Gobierno. Está Hernán Jutemann, que es el secretario general, jefe de Gabinete Civil. También José Cantor, presidente del BCP. Y el ministro de Industria, vamos a escuchar lo que indica. Muy buenos días a todos. Venimos a comunicar que después de un amplio e intenso debate, un proceso de discusión que tuvo el Poder Ejecutivo con las partes que estaban interesadas en el tema y también con las distintas instituciones, el presidente de la República procedió a firmar el decreto por el cual se objeta el artículo 103 de la Ley de Servicios de Confianza en las Transacciones Electrónicas. Como ustedes saben, este artículo 103 del proyecto de ley dispone que todas las operaciones que se realicen, las operaciones electrónicas de pago, de transferencia, de giros, deben contar con un sistema de identificación electrónica de un alto nivel de seguridad. En ese sentido, los órganos técnicos, tanto el Banco Central del Paraguay como el Ministerio de Industria, CONACOM y los distintos órganos técnicos de la materia han sugerido a la Presidencia de la República la objeción de dicho artículo porque sostienen y se centran en el argumento de que tal cual se encuentra redactada la disposición se genera una exclusión de la necesaria gradualidad y escalonamiento de los niveles de seguridad que deben estar acordes al riesgo implícito que trae cada operación. Este es el argumento central de las instituciones que le mencioné y, a su vez, este artículo tal cual se encuentra redactado podría generar cierta exclusión financiera sobre todos de los sectores más vulnerables. Me gustaría hacerle la palabra al presidente del Banco Central del Paraguay para que entre en los detalles correspondientes. Muchas gracias, ministro. Muy buen día a todos. La verdad que no tengo mucho que agregar pero sí recalcar que la decisión que tomó el Ejecutivo se basó en un diálogo. Creo que una decisión correcta es sustentarse en el diálogo donde se conversó con distintos actores del sector bancario, sector de las empresas financieras, de las cooperativas, también de las EMPES. Se tuvo oportunidad también de parte del equipo económico de consultar con organismos internacionales que apoyan al país para tener una interpretación o para volver a profundizar el análisis en cuanto a las mejores prácticas en materia de control de este tipo de operaciones. La proporcionalidad es uno de los estándares internacionales que inclusive organismos como GAFI o GAFI-LAT lo recogen. Proporcionalidad quiere decir que el nivel de seguridad y de control de la identidad tiene que estar acorde a los niveles de transacción y a la vez uno de los criterios es de la neutralidad donde a través de una regulación es muy difícil establecer mecanismos tecnológicos, normar los mecanismos tecnológicos porque estos mecanismos tecnológicos obviamente van convergiendo de forma muy acelerada. La discusión también se centró principalmente en el concepto alto. La interpretación que tenemos desde el Banco Central es que al contar con un solo esquema, que sea un sistema alto y conforme a lo que establece el artículo 103, puede afectar a todo tipo de operaciones. El artículo 103 establece que ese control alto tiene que ser para los giros, las transferencias, los créditos, todo tipo de operación financiera, no solamente que actúan a través del sistema bancario, de la Bolsa de Valores, de las cooperativas, de las empresas de cobranza, establece así que todo el universo de las transferencias electrónicas de dinero tienen que tener un control alto y ese control alto tiene que estar garantizada por una empresa prestadora de servicio de confianza que garantice el destinatario final. Naturalmente esa empresa hoy no la tenemos en el país, se debería crear, pero eso podría tener una imposición, un costo a todo tipo de transacciones más allá de cualquier sector, sino al universo. Es razón por la cual el Banco Central, en su afán también de buscar un sistema financiero bastante integrado, considera y recoge estos estándares internacionales donde el control, tiene el control por grado de importancia entre alto, medio y bajo, debe estar conforme a los tipos de operación. Consideramos después de todo el diálogo que se ha mantenido que por la salud del sistema de pagos debemos converger hacia un esquema que se oriente a un control adecuado en búsqueda de una interoperabilidad entre los sistemas. Es decir, que a través de una telefónica, de una cuenta, de una billetera, se pueda interoperar con el sistema bancario, hecho que hoy ya ocurre. O sea, hoy bancos y también a través de servicios de EMP, eventualmente cooperativas también, pero hoy la interoperabilidad ya es una realidad en Paraguay. Los controles existen, son sustanciales y creemos que esa convergencia que hoy está ocurriendo va a cobrar más fuerza y es por eso que la decisión que se está tomando de vetar parcialmente este artículo está en línea con este desarrollo y con evitar también reversas en este proceso de consolidación de todo el sistema de pagos del país. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo solamente quiero mencionar que el Ministerio de Industria y Comercio se ha alineado completamente a las argumentaciones ebrimidas por el Banco Central del Paraguay. Coincidimos plenamente en el concepto de la gradualidad y el escalonamiento teniendo en cuenta los riesgos sobre los montos de las operaciones. creemos que la inclusión financiera que ha producido... Es lo que está ocurriendo en Palacio de Gobierno donde acaban de anunciar oficialmente que el presidente de la República Mario Abdo Benítez vetó parcialmente el proyecto de ley que establece las transacciones electrónicas un proyecto que fue cuestionado por varios sectores entonces se objeta parcialmente el proyecto de ley en lo que hace el artículo 103 que se refiere al control de giros transferencias y créditos.